bienvenidos a un nuevo podcast de islam no sólo el formato es nuevo sino que los conocimientos también lo son te invitamos a conocer un poco más a la gente que admiramos o como musulmanes tomamos como ejemplo de vida conocer sus historias sus personalidades humanizarlos como quien dice quizás nos permita verlos de otra manera y nos acerque más a esas almas ejemplares la última voluntad del ayatollah marashin najafí dice le aconsejo a mi hijo esté siempre dispuesto a servir a la religión del islam y luchar en la defensa de la verdad hoy la religión del islam está llorando recuerda la frase del imam el hussein cuando se encontraba solo en karbala hay alguien que me ayude alguien que me auxilie hay algún salvador que venga a rescatarme o hijo mío en esta época son muy pocos los que responden a esta súplica y llamado del islam y que allá recompense a los pocos que hay reflexione siempre profundamente sobre los versículos del sagrado corán y siga los consejos y las instrucciones que allí se encuentran visite la tumba de los fallecidos con frecuencia y piense dónde estaban estas personas ayer que eran como eran y a dónde están hoy no se sienten y se entregan a reuniones vanas e inútiles hoy en día hay pocas reuniones donde los chismes las calumnias y las mentiras no están presentes más bien no existen abstente del apego excesivo a este mundo mantenga buenas relaciones con sus parientes cercanos porque con este acto obtendrá inspiración para hacer buenas obras y ganar bendiciones y un aumento en sus medios y esperanza de vida abstente siempre de calumniar a los siervos de allah y sobre todo mantente al margen de los chismes sobre los eruditos porque eso es como comer carne muerta envenenada permanezca absorto en el aprendizaje del conocimiento religioso continúe progresando en él todos los días y manténgase ocupado difundiéndolo todo el tiempo hoy hijo mío crea el hábito de recitar sura y así después de las oraciones matutinas todos los días después de las oraciones del duhr recite sura naba después de las oraciones del asr recite sura al asr después de las oraciones del magreb recite sura al wakia y después de las oraciones del isha recite sura tul mulk en esta práctica se obtienen ganancias asombrosas mis maestros me aconsejaron sobre esto y he visto bendición más de una vez en el cunot de las oraciones obligatorias recite siempre lo siguiente allahumma inni as'aluka bihaqi fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri al mustaw da'i fiha an tu saldi ala muhammadin wa ali muhammad wa an taf'al bima anta ahloh wa la taf'al bima ana ahloh oh allah te suplico en el nombre de fatima su padre su esposo sus hijos y el secreto depositado en ella derrama sus bendiciones sobre mohammad y su descendencia y hazme lo que sea digno de tu misericordia y no lo que es digno de mis acciones esta súplica me la enseñaron tanto mi padre como mi maestro sheikh mohammad hussein shirazi ha narrado esta narración auténtica de seyyed murtada al kashmiri por ibn ta'uz de los santos imames la pasea con ellos oh hijo mío en el ruku'a especialmente del último raka después del zikr recita un salavat de esta manera allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa taracham ala ajizna wa agizna bihaktahim siempre recite el tasbih de nuestra abuela la agraviada fatima el zahra este tasbih no es solo para recitarlo después de las oraciones mas bien debe recitarse todo el tiempo oh hijo hay un discurso memorable de zahid da fatima que pronunció en la mezquita del profeta frente a la umma incluso los eruditos y los lingüistas competentes no lo han entendido completamente piense profundamente en sus palabras y trate de entenderlas estudie el famoso sermón de amir el muhammadin y el líder de los oprimidos llamado shikshikia les insisto a que nunca abandonen la oración nocturna y haga istighfar temprano en la mañana sea amable y misericordioso con los pobres y necesitados y en especial cuide a los sadat y a los estudiantes del islam aproveche las bendiciones de visitar aslul bayt llegue a los lugares donde están enterrados y después de recitar saludos arrepiéntete y recita súplicas en estas acciones hay beneficios incalculables hijo mío considera precioso el tiempo de tu vida y no lo desperdicies en conversaciones inútiles Allah está muy disgustado con un joven que pierde su tiempo he reunido la tierra de las tumbas de nuestros sagrados imámes de aslul bayt sus hijos sus compañeros y los eruditos piadosos en una pequeña bolsa entiérralo conmigo en mi tumba para que yo sea bendecido también coloque en mi tumba la ropa negra que solía usar en el recuerdo cargado del dolor del sufrimiento de los hijos del santo profeta durante los meses de moharra mi zafar después de envolverme coloque en mi pecho el pañuelo con el que solía secarme las lágrimas de luto por mi abuelo el hussein oh hijo permanece siempre en estado de pureza con este acto el alma de una persona permanece contenta y libre de dolor después de mi muerte realice el hajj y el ziar a la tumba de nuestro santo profeta en mi nombre toda mi vida desee hacer esto pero debido a las dificultades no pude ir del mismo modo visite los lugares sagrados de irak en mi nombre para estos dos buenos actos no tengo más que unos pocos libros espero que mis hijos paguen de su propia riqueza y me hagan esta bondad mi señor es testigo de que no tengo ni un centímetro de tierra ni riqueza de ningún tipo oh hijo mío si es posible usa parte de tu riqueza como derecho en mi nombre en caso de que tenga alguna cuota pendiente oh hijo mío todos los jueves por la noche pídele a alguien que se acerque a mi tumba y recite sobre el sufrimiento del imam el hussein cuando lleven mi féretro anuncia a la gente que si le debo algo a alguien que me perdone antes de que me entierren todos los jueves por la noche mis hijos deben venir a mi tumba y recitar el sagrado corán y escuchar el recuerdo del imam el hussein el masbaha hecho con la tierra de carbalá con el que solía recitar mi istighfar debería ser enterrado conmigo esto fue relatos tu podcast de islam no no no